En esta presentación hablaremos sobre el diario de recibos de caja. El diario de recibos de efectivo se usará cuando tengamos recibos de efectivo cuando usemos un sistema más manual o un sistema de entrada de datos que haremos a mano en lugar de un sistema automatizado. Sigue siendo útil conocer el diario de recibos de efectivo si usamos un sistema automatizado por algunas razones diferentes. Una es que es posible que queramos generar informes a partir de un sistema automatizado, similar a lo que estaríamos creando en un sistema manual para un diario de recibos de efectivo. Y es una buena idea tener en cuenta diferentes tipos de sistemas. Así que podemos ver que es lo mismo y que es diferente entre los diferentes sistemas de contabilidad. El diario de recibos de efectivo se utilizará cada vez que tengamos un recibo de efectivo. Por lo tanto, lo que provocará una transacción que desencadene un recibo de efectivo será cuando se utilice efectivo. Y vamos a tener una complejidad un poco más compleja en un diario de recibos de efectivo que algo como un diario de ventas, porque podemos estar recibiendo efectivo para múltiples cosas diferentes. Tenga en cuenta que lo principal por lo que recibiremos efectivo la mayor parte del tiempo será algo como ventas. Si hacemos ventas consistentemente por dinero en efectivo en lugar de a cuenta, entonces eso sería un gran uso del diario de recibos de efectivo porque podemos tener solo dos partidas y registrarlas para registrar esas dos aquí, y luego sumarlas al final del mes. O la otra transacción común sería recibir efectivo a cuenta, cuenta, siendo la otra parte las cuentas por pagar. Pero hay otros tipos de cosas con las que podemos estar lidiando con el dinero en efectivo y esas cosas normalmente vamos a poner en la otra categoría. Cuando se trata de esos elementos, desglosarlos al final del mes, cuando hacemos el ajuste sobre el asiento del diario al final del mes. Y lo sumaremos para luego registrar la entrada del diario al final del mes. Tenga en cuenta que el diario de recibos de efectivo es más eficaz cuando tenemos muchas transacciones que son muy parecidas. Y registraríamos todas esas transacciones para el periodo de tiempo, ya sea el día, la semana o el mes, en nuestro caso, será el mes y luego lo sumará y registrará la única entrada del diario para ellos al final del periodo de tiempo. Así que vamos a tener el diario de recibos de efectivo una vez hecho con el diario de recibos de efectivo, luego haremos el diario general, una entrada de diario general, que puede parecer más trabajo porque estamos haciendo un diario de recibos de efectivo y una entrada de diario, pero solo estamos haciendo una entrada de diario en lugar de un montón de entradas de diario diferentes aquí a lo largo del periodo de tiempo, solo una entrada de diario, un débito y crédito, o va a ser más que un débito y crédito para esta transacción, sino una entrada de diario en lugar de muchas, para registrar los datos de todo el periodo, en nuestro caso, los meses de datos, luego los publicaríamos en el libro mayor, y, a continuación, se utilizará el libro mayor para crear el balance de comprobación. Así que vamos a repasar algunas transacciones, vamos a decir que en 7-1, tenemos al propietario depositando dinero en la cuenta bancaria de la empresa, en 3 mil pesos. Así que 7-1, vamos a decir que el propietario va a hacer la cuenta acreditada, y luego vamos a tener la explicación de que va a hacer la inversión del propietario. Así que esto nos dará alguna explicación. Si hay un proveedor involucrado, o en este caso, un cliente involucrado normalmente tendrá al cliente aquí, el efectivo, entonces vamos a decir que es 3 mil, siempre tendremos esta columna aquí siendo un débito, porque son los recibos de efectivo, el diario, cualquier cosa en la que obtuvimos efectivo tendrá un débito, y el diario de recibos de efectivo para cobrar al otro lado, entonces vamos a poner en otro crédito, va a ser otro crédito. Debido a que no va a ser un tipo de cosa normal que tengamos una inversión del propietario, probablemente no va a suceder muchas veces a lo largo del periodo de tiempo a lo largo del mes, con suerte no tantas veces que el propietario tenga que poner dinero en el negocio, quieren sacar el dinero. Y, por lo tanto, lo pondremos en el otro, rompiendo eso al final usando esta categoría de cuenta aquí para hacerlo. A continuación, vamos a decir prestado del banco que sucedió en 7-1, solo vamos a decir el banco para la cuenta acreditada. Y luego vamos a tener la explicación, va a ser un préstamo bancario. Una vez más, vamos a tener un crédito a efectivo porque siempre íbamos a es decir, estoy débito a efectivo porque siempre vamos a estar aumentando el efectivo aquí porque es el diario de recibos de efectivo. De al otro lado, luego va a ir al otro de nuevo, porque una vez más, no creemos que vayamos a tener demasiados préstamos bancarios. Esperemos que esa no sea la razón por la que obtenemos dinero en efectivo la mayor parte del tiempo. Y, con suerte, la mayoría de las veces estamos haciendo ventas o obteniendo dinero a cuenta por las ventas realizadas en el pasado. Así que vamos a poner eso en otro desglosándolo en el momento en que hacemos la entrada del diario al final del periodo de tiempo. En este caso, a final de mes. La siguiente transacción en 7-9 recibió dinero en efectivo por el trabajo que se realizará en el futuro. Así que vamos a decir que los ingresos no devengados van a ser la cuenta con la que vamos a estar lidiando porque, recuerden nuestras entradas de diario aquí, tendríamos que conocer nuestras entradas de diario para resolver ésta. Si sabe que tenemos dinero en efectivo, entonces no podemos acreditar el débito en efectivo y no podemos acreditar la cuenta de ingresos. Vamos a tener que dar crédito. Otra razón por la que no podemos acreditar los ingresos es porque aún no los hemos ganado y, por lo tanto, no podemos registrarlos hasta que los ganemos bajo el principio de reconocimiento de ingresos, por lo tanto, ese crédito irá a los ingresos no devengados como un pasivo, será un pago anticipado. Así que el cliente nos pagó por adelantado. Es decir, será un aumento al efectivo como siempre el 360. Si se tratara de una venta normal, iría a la columna de ventas, que dividiríamos en una columna normal. Pero debido a que no es una venta normal para nosotros, nos pagaron antes de que lo pusiéramos en otra división al final del periodo de tiempo para obtener ingresos no ganados. Ahora, si fuéramos un tipo de empresa que siempre tuviera ingresos no ganados, en otras palabras, si hiciéramos algo como suscripciones a periódicos. Y siempre nos pagaban, antes de hacer el trabajo de entrega de los periódicos en ese caso, entonces tendríamos otra columna de ingresos no ganados. Y esa sería nuestra transacción normal. Pero para la mayoría de las empresas, hacemos el trabajo antes de que nos paguen o al mismo tiempo, y por lo tanto esta transacción sería algo inusual. En la siguiente transacción 720 se completó el trabajo para la empresa S recibido 250 recibirá en una fecha posterior 300. Así que trabajamos, y obtuvimos algo de dinero, pero no todo el dinero, esta va a ser una transacción confusa. Porque incluso si solo dijéramos, trabajamos y obtuvimos dinero en efectivo, incluso si no se dividió entre estos dos, a menudo es algo en lo que nos equivocaremos en términos de la entrada del diario. Porque claramente hicimos una venta, completamos un trabajo que básicamente hicimos una venta en ese caso, y uno pensaría que iría en el diario de ventas, pero el diario de ventas solo está ahí cuando tenemos algo a cuenta. Y en este caso, obtuvimos dinero en efectivo. Por lo tanto, cada vez que obtenga dinero en efectivo, incluso si es para una venta, irá al diario de recibos de efectivo en lugar del diario de ventas. Así que vamos a decir que la compañía S, va a ser la compañía, queremos listar la compañía aquí, para que podamos saber cuál será la cuenta subsidiaria, y no necesitamos tener la cuenta acreditada aquí porque la cuenta estará en la columna de ventas para este caso, lo que queremos hacer es desglosar a quien le estamos vendiendo, de modo que el componente de cuentas por cobrar sea su explicación serán ventas. Y luego vamos a decir que la cantidad que sube es la de 250. Así que solo obtuvimos 250, del total de 550 que trabajamos para el otro lado, entonces va a ir bien. Entonces vamos a tener ventas que subirán en 550, es decir, los 300 más los 250. Para eso hicimos el trabajo, pero solo obtuvimos 250 en efectivo, por lo tanto, 550 menos 250 son los 300 o 300 que van aquí al otro débito. Y eso va a ser un poco confuso porque podrías decir, oye, tenemos una cuenta por cobrar aquí mismo, porque no la registramos en las cuentas por cobrar porque eso es lo que esto va a representar. Eso es lo que nos deben, vendimos 550 y solo obtuvimos 250. Por lo tanto, las cuentas por cobrar están aumentando en 300. Pero esta columna representa un crédito a las cuentas por cobrar, la transacción normal que esperaríamos cuando se trata del diario de recibos de efectivo, porque si obtuvimos efectivo relacionado con las cuentas por cobrar, es porque las cuentas por cobrar están bajando, alguien nos pagó, por lo tanto, ya no nos debemos dinero. Así que esto va a ser una cuenta por cobrar, pero va a ser un aumento de débito en las cuentas por cobrar, lo que no es muy normal para un diario de recibos de efectivo. Por lo tanto, vamos a ponerlo en la categoría de otros aquí. En la próxima transacción, vamos a decir que se completó el trabajo para la empresa L, la factura 700 recibió 200 cuenta que se recibirá en el futuro debe ser una montaña es 500. Así que ahora vamos a decir que este va a ser el mismo tipo de transacción, probablemente uno de los tipos de transacción más difíciles. Aunque hicimos una venta, no va a ir en el diario de ventas, porque obtuvimos efectivo y deberíamos registrar el efectivo recibido. Así que vamos a ponerlo en Alcompany aquí y eso va a ser para que podamos registrar esto en el libro mayor de la subsidiaria, luego vamos a tener las ventas va a ser la explicación de lo que sucedió. Obtuvimos efectivo de 200, vendimos algo que valió 700 o servicios, 700 obtuvimos 200, entonces vamos a ver que las ventas aumentaron en ese 700. La diferencia de 700 ventas menos 200 es el aumento en las cuentas por cobrar. Una vez más, no entrar en las cuentas por cobrar aquí porque este va a ser el crédito a las cuentas por cobrar, va a ir a las cuentas por cobrar aquí en otra cuenta porque es un tipo de transacción inusual. Tenga en cuenta que las transacciones que tienen más de una cuenta, por supuesto, serán tipos de cuentas más complejas aquí, así como cada vez que registremos transacciones con más de dos cuentas. Luego tenemos en 727 recibió dinero en efectivo de la empresa por el trabajo realizado en los últimos 727 vamos a etiquetar esta empresa M. De acuerdo, recibimos trabajo porque recibimos dinero en efectivo por el trabajo realizado en el pasado. Vamos a llamar a ese efectivo recibido en su cuenta, así que tenemos dinero básicamente a cuenta, lo que significa que trabajamos en el pasado, y ahora nos van a pagar vamos a decir que el efectivo va a subir en 150 al débito al efectivo, el otro lado ahora va a ir a las cuentas por cobrar como normalmente esperaríamos que se comportaran las cuentas por cobrar cuando miramos un diario de recibos de efectivo. Por lo tanto, las cuentas por cobrar disminuirían si alguien nos pagara y luego el lado del efectivo aumentaría en la próxima transacción y vamos a decir que recibiremos efectivo de la empresa P por el trabajo realizado en el pasado. Así que el mismo tipo de idea, vamos a decir en 713, tenemos que la empresa P nos está pagando, queremos etiquetar eso para que podamos registrarlo en el libro mayor de la subsidiaria, vamos a recibir a cuenta efectivo recibido en efectivo recibido por el trabajo realizado en el pasado. Y luego las empresas que nos deben por ese trabajo realizado en el pasado, vamos a decir que va a subir a caja de 425, la cantidad recibida, siempre debitando, el efectivo en el diario de recibos de caja, el otro lado, luego entra en la disminución de las cuentas por cobrar en las cuentas por cobrar, siendo esta una transacción realmente normal. Entonces, si estamos en un tipo de industria en la que hacemos ventas a cuenta, y luego cobramos en esas cuentas, este diario de recibos de efectivo probablemente se llenaría con casi la mayoría de estas transacciones hasta el final. Si, por el contrario, realizamos ventas a cuenta, entonces el diario de recibos de efectivo se llenaría principalmente con esta columna aquí. Y estas otras columnas son las que realmente queremos practicar, porque esas son las confusas en la prueba y en la práctica, pero los que son más raros o no son la norma o no, la transacción se realiza el 90% de las veces, entonces vamos a sumar estas cosas. Así que vamos a sumar todo y el lado del efectivo, obtuvimos el 3000 en efectivo, el 8000, el 360, el 250, el 200 más el 150 más el 25 de fuerza, nos dio un total de 12,385 cuentas por cobrar, 150 más 425, nos da un total de 575. En las rebajas 550 más 700 nos da un total de 1215, y el otro crédito 3000 más 8000 más 360 nos da un total de 11.360, y otro débito 300 más el 500 nos da el 800. Vamos a usar estos totales para registrar una vez en lugar de 1,234,567 entradas de diario separadas en el diario general y, a continuación, utilizarlas para crear el libro mayor. Así que aquí está nuestra información en la parte superior, aquí están nuestros totales, vamos a crear nuestro diario general solo una vez esta vez en lugar de varias veces. Eso es lo que nos está ahorrando tiempo. Así que vamos a decir primero que tenemos la cuenta corriente. Así que aquí está el efectivo y la cuenta corriente, vamos a debitar la cuenta corriente, está subiendo, el efectivo es un saldo deudor, vamos a hacer lo mismo, que es un aumento o un débito. El otro lado va a ir a las cuentas por cobrar, aquí está el 575 ir a las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar son un activo y luego tienen un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a un crédito, luego tenemos las ventas. Así que aquí va a estar el elemento de ventas, vamos a llamarlo ingresos aquí, las ventas se utilizan normalmente para una empresa de comercialización, y los ingresos o honorarios ganados o algo así para una empresa de servicios, usaremos el término de ventas aquí porque se usa a menudo en los diarios. Cuando tenemos un diario de ventas, normalmente llamamos diario de ventas en lugar de diario de ingresos. Así que mantendremos ese término y también veremos brevemente una empresa de merchandising, luego vamos a tener el otro que tenemos que tomar nota, no podemos simplemente usar este 11360 porque no sabemos a qué cuenta va. Ese es el punto de ponerlo en otros no sabemos a dónde va. Así que vamos a tener que mirar aquí y decir, está bien, esto fue a la inversión del propietario, eso significa que va a ser el capital que los capitales tienen que estar aumentando. Eso es lo que representa que el propietario invierta dinero en una empresa unipersonal, por lo tanto, vamos a aumentar el capital capital que tiene un saldo acreedor, lo vamos a aumentar y lo vamos a incrementar, como dice aquí con un crédito. Así que hemos aumentado el capital y luego tenemos el banco. Así que el préstamo bancario, otra transacción en la nota de crédito que debitamos, por supuesto, por estos, ambos. El débito ya está incluido aquí y el 12.00385 ya tenemos que solo necesitamos el lado del crédito relacionado con esta cantidad. Así que el total ya está ahí, necesitamos el lado del crédito. Entonces, en este caso, va a ser un préstamo bancario. Así que eso va a ser algo así como un pagaré que también registrará esto. Es una cuenta de pasivos, tenemos que hacerla subir. Así que haremos lo mismo con otro crédito como se indica aquí. Luego tenemos los ingresos no ganados. Así que los ingresos no ganados aquí de nuevo, el débito, el caché ya está incluido en este 12.00385 ahí mismo. Ahora tenemos que incluir el otro lado, en este caso vamos a los ingresos no devengados, una cuenta de pasivos, pasivos que tienen un saldo acreedor, vamos a aumentarlo haciendo lo mismo con otro crédito. Luego tenemos los otros que son 300 y los 500, que suman 800, y eso va a ir a las cuentas por cobrar. Y fíjense que podemos resumir esto porque estas dos semanas, si podemos ver, están haciendo lo mismo. Ambas van a ser las ventas y fueron a la empresa S, por lo tanto, van a ir a cuentas por cobrar. Y podemos poner eso en las cuentas por pagar una vez, y aumentar las cuentas por cobrar aquí. Luego vamos a tomar esta información, esta entrada del diario y publicarla en el diario general. Así que vamos a enumerar el diario general, nuestro libro mayor, las cuentas del libro mayor que tenemos. Así que el efectivo va a estar aquí, comenzó en 0, lo estamos aumentando de 12.00385 a 12.00385 por esta cantidad de la entrada. Y luego tenemos este 575 a las cuentas por cobrar, lo que reduce el saldo de 2,070 en 575 al 1,495. Luego tenemos los ingresos aquí que van de 0 a 3,000 a 3,000. Y luego tenemos los pagarés que van de 0 a 8,000 a 8,000. Luego tenemos los ingresos no ganados, que van de 0 a 360. Y finalmente, una vez más, las cuentas por cobrar, el final aquí 1,495, y luego tenemos el débito de 800, llevándolo hasta 2,295. Estos saldos finales se pueden encontrar y usar para generar el balance de comprobación. Tenga en cuenta, por supuesto, que estas no son todas las cuentas del libro mayor, son solo las que estamos considerando aquí. Así que aquí está el 12.00385. 12.00385 cuentas por cobrar 2,295. Está aquí 2,295. Tenemos los pagarés pagaderos 1,000. Aquí están los pagarés por pagar en la cuenta de pasivo 1,000. Allí, tenemos los ingresos no devengados en el libro mayor aquí. Van a estar en el balance de comprobación allí. Y, por último, la cuenta de capital aquí en el diario general o en el libro mayor. Y aquí está en el balance de prueba. Y luego la cuenta de ingresos parece que no estoy seguro de si me salté la cuenta de ingresos. Pero aquí está el 1,150. Así que va de 2,070 a 3,320. Eso hasta aquí está en el balance de prueba. Y, por supuesto, el balance de comprobación está en débitos rebotados iguales a los créditos. La utilidad neta ahora incluye solo esta utilidad que registramos en la utilidad neta. Finalmente, vamos a echar un vistazo al libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar, porque notarás que estos elementos aquí están tratando con clientes. Y queremos desglosar algo más que este punto aquí. Sabemos cuánto nos debe la gente, pero necesitamos saber quién nos debe dinero para poder cobrar ese dinero más fácilmente. Para ello, hacemos el libro auxiliar de cuentas por cobrar. Así que, básicamente, estamos tomando nuestro diario de recibos de efectivo mirando estos elementos aquí para desglosar este número. Así que este número que registramos, que son nuestras cuentas por cobrar indias, aquí está la actividad que hicimos en resumen, durante el periodo de tiempo, y ahora vamos a tener que desglosar esa actividad por cliente. Entonces, primero, tenemos los 300 aquí, ahí es donde están las cuentas por cobrar para esta transacción para la compañía S, por lo que como la compañía hizo una venta, y lo tenemos, no cobramos 300 de ellos y, por lo tanto, la compañía S nos debe 300, lo que eleva el saldo de 425 en 300 a 725. Lo mismo para la empresa L, todavía nos deben 500 por una transacción, lo que eleva el saldo de 0 en 500 a 500. Y luego tenemos las cuentas por cobrar aquí bajando para la empresa M que nos pagaron y, por lo tanto, estamos disminuyendo las cuentas por cobrar. Así que aquí tenemos los 5, que 500 bajan de 150 a 350. Y luego el 425 el mismo concepto que tenemos el 1145 bajando por el 425 al 7720. Entonces, si sumamos todas las cuentas por cobrar, deberíamos vincularlas a las cuentas por cobrar en el libro mayor, desglosándolas por quien nos debe el dinero.